¿Qué es el impeachment? Hola, es hora de que hablemos de unas de las figuras jurídicas, que actualmente ha sido entre comilla popular, debida a Donald Trump. Pero primero establezcamos algo obvio, pero que quizás muchos ignoran, que esta figura no es exclusiva de Estados Unidos. Ahora comencemos. La traducción sería destitución o impugnación. Aunque si pones la palabra en el traductor de Google te aparecen estas traducciones. Que esta figura permite poder imputarles cargos criminales a personas de alto rango de un gobierno. De lo anterior debe ser muy claro. Primero no produce la destitución automática. Eso depende de cada país, donde exista esta figura. Por ejemplo debe pasar una cámara a otra, como es el caso de Estados Unidos. Y segundo, que depende del país puede hacersele el impeachment a ministros o solo exclusivamente al presidente. Ahora también les diré, que esta figura es más común en los regímenes presidencialistas anglosajones. Y de aquí debemos preguntarnos. ¿Por cualquier delito? Esto debemos ser claro, y es que para iniciar un impeachment, es porque hay indicios de que el presidente o el ministro cometieron un delito penal usando su poder para realizarlo. Y si pusiste atención a lo anterior, yo me referiré a indicios para comenzar a investigar y que el Congreso o Asamblea llegue a la conclusión de que existe las suficientes evidencias para establecer responsabilidad penal para el presidente o para el ministro. Ahora esto debe ser entendido como un juicio político, que debe tener fiscales y en este caso, serían algunos miembros del Congreso que harían ese papel. Normalmente serían miembros de los partidos de oposición. Y en Estados Unidos, el juez que presidiría sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El jurado sería el Congreso. Aquí juega mucho la aritmética. Por ejemplo Estados Unidos. En la Cámara de Representantes para que siga y pase a la Cámara de Senadores, debe aprobarse la resolución por una mayoría simple, o sea el 51%. Ahora en la Cámara de Senadores, debe aprobarse con dos tercios de los senadores, o sea el 67% para poder destituir al presidente. De ahí, se producirá la destitución. Y se pasa este proceso a la Fiscalía para que inicie el proceso penal en contra del presidente de puesto. Ahora en Estados Unidos ha existido casos emblemáticos, cuyos resultados no se ha producido una condena. Por ejemplo Nixon se salvó solo porque renunció. Clinton y Johnson se salvaron porque no hubo los votos suficientes en la Cámara de Senadores. Y para terminar estas figuras existen, en Reino Unido, Austria, Brasil y Paraguay. Aunque en varios países existe esta figura, existe bajo la figura de destitución. Bueno esto sería todo. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, sígueme en mis redes sociales y suscríbete. Hasta la próxima.